Dice la gente En este barrio Que no pueden salir a bailar Porque la orquesta que está tocando Te da tremenda atravesar Basta la gente y van aguantando Y entran para gozar Y cuando escuchan este desastre Quieren todo su dinero para atrás La gente para Porque la orquesta está a atravesar La tumba se atrasó y la baila se adelantó Ahí te para Porque la orquesta está a atravesar Que Luisa me embarcó Porque la orquesta está a atravesar Ahí te para Porque la orquesta está a atravesar Para la gente Porque la orquesta está a atravesar Para la gente Porque la orquesta está a atravesar Yo no veo más Porque la orquesta está a atravesar Oye, esto se puso malo Porque tú no lo puedes Y allá bailas tú Yo no veo más Porque la orquesta está a atravesar Aquí no hay quien pueda ya ni gozar Porque esto ya no hay quien lo aguante, mamá Yo no veo más Porque la orquesta está a atravesar Mami, no puedo, no puedo más No voy un paso, no voy un paso más Yo no veo más Porque la orquesta está a atravesar Yo no veo más Yo no veo más Porque la orquesta está a atravesar Ay, Catalina a mí me dejó Porque ella dice que la orquesta está a atravesar Yo no veo más Porque la orquesta está a atravesar Que yo, 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 yo Yo no veo más Porque, porque yo no aguanto más Con esta orquesta Declaro ese papito Que lo que todo se separe Porque la orquesta está a atravesar Oi, yo, 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 yo Yo no veo más Porque la orquesta está a atravesar No sé si lo quiero más Que lo quiero más Porque la orquesta está a atravesar